Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sophie Son, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy como me han visto en el título de este video, y si no lo han hecho, no se preocupen, yo se lo haré esta vez. Hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje de San Valentín, porque para el día que están viendo este video, pues es San Valentín, así que, feliz día del amor y la amistad, no se preocupen, si no tienen pareja, tienen amigos, y si no, pues se tienen ustedes mismos, el día del amor propio, ¿por qué no? ¿por qué no? Para los que estamos solteros y trabajamos y los amigos más cercanos tienen pareja, pues amor propio. Hoy es el día del amor propio hacia uno mismo, porque está soltero y toda la cosa. Pero bueno, vamos a ver mejor cómo hicimos este maquillaje y ahorita hablamos un poquito más de él. Comenzamos este maquillaje con el maquillaje de rostro listo, base, corrector, cejas, etc. Y para mover a las sombras, vamos a aplicar un poco de cinta adhesiva en los lados de los ojos para que el maquillaje quede más derechito. A continuación vamos a tomar una sombra de transición, yo voy a tomar este cafecito beige y lo voy a aplicar en todo el párpado. A continuación vamos a tomar este otro color cafecito, pero un café más oscuro, y lo vamos a aplicar en los dos extremos del párpado, en el inferior y el exterior. Vamos a irnos con un café más naranjita y lo voy a concentrar principalmente en la zona cercana a las pestañas y voy a dar un baño del color en todo el párpado. Y ahora nos vamos a este café más oscurito y este lo vamos a aplicar solo en la línea de pestañas. Difuminamos un poco con la sombra de transición y vamos a aplicar un poco de lápiz negro en la línea superior de agua. Procedemos a hacer el delineado, vamos a hacer un delineado relativamente delgadito con un delineador negro y vamos a hacer la colita hacia arriba. La cinta adhesiva nos va a ayudar mucho a que se vea más parejo todo y que la colita se vea más derecha. Mientras esperamos a que el delineado seque voy a usar este otro delineador para hacer unos piquitos. en el lagrimal y que el delineado se vea más extendido. Esto me va a ayudar a que la mirada se vea un poco más sexy, como una especie de foxy eye. Nos quitamos la cinta adhesiva y así luce el resultado. Me gusta mucho este método para que todo quede súper marcadito y súper derechito. Pero nos vamos a ir a la parte de abajo y para esto vamos a aplicar una sombra roja en toda la zona de abajo de las pestañas y lo vamos a extender un poquito hacia afuera como si hiciéramos un delineado al revés. De aquí me voy a ir a esta sombra que es rosa, pero es un rosa más rojizo porque no quería que todo el maquillaje se viera rojo, quería agregarle un tono rosita. Y vamos a utilizar este corrector para limpiar un poco los extremos del maquillaje. Y retocamos con el rojo aquellas zonas que el corrector alcanzó a borrar para que se vea más delgadito. Igual aplicamos un poco del corrector abajo porque sí quería que la parte de abajito de la sombra se viera más como delineado. Entonces el corrector me ayudaba a que se viera más delgadito. Y aquí estoy combinando el rojo con el café para que se viera un poco más ruesecito y se viera más profundo el color. Y con esa misma brocha vamos a tomar un poco del café oscuro y lo vamos a aplicar pegadito a la línea de pestañas inferior. Nos ponemos una capa de rímel en las pestañas, ya saben yo me la aplico solo en las pestañas inferiores. Y en lo que se seca voy a enchinar mis pestañas, al menos las pestañas que tengo en el lado izquierdo. Y vamos a aplicarnos pestañas postizas. Voy a usar dos tipos de pestañas, primero voy a usar estas que son como tipo Foxy Eye ya que van de menos a más. Pero para que se vean más extendidas apliqué estas individuales. Nos ponemos una segunda capa de rímel para que se vea acorde a las pestañas postizas. Y con los ojos listos vamos a aplicar este rubor que es como un rosa cafecito, un rosa cálido en las mejillas y en la nariz. Aplicamos un poco de iluminador en la naricita. Y nos movemos a los labios. Voy a delinear mis labios con este delineador rojo que es de la colección de Rosy McMichael con Beauty Creations. Yo no acostumbro delinear mis labios, pero pues para eso lo tenemos, vamos a aprovechar. Y vamos a rellenar todo con un labial rojo. Yo estoy usando el labial rojo de la colección de Rosy con Beauty Creations. Y voy a utilizar un poco de sombra café para hacer una especie de contorno. Lo aplico en la parte de abajo del labio inferior. Y en las comisuras de los labios. Y también un poquito en el arco de cupido para dar una ilusión de que los labios se ven más carnositos. Y vamos a poner un poco de iluminador en el arco de cupido. Quiero darle más brillo a los labios. Entonces me estoy aplicando este gloss que es como tipo pegamento de un kit de brillos para labios de Chiclam. Ahora estoy aplicando el brillo de ese kit. Y esto me va a ayudar a que se vea el brillo que busco en los labios. Y con esto hemos terminado el look. Nos ponemos la peluquita y listo. Ya estamos de regreso. Y bueno, les enseño el look más de cerquita. Amo los labios. Estuve usando el kit de Chiclam de Lip Dazzler. Que es el kit para poner brillito en los labios. En esta ocasión solo utilicé el brillito. Y obviamente el gloss que es pegamento para el brillito. Y para los labios estuve usando el kit de labios de Rossi McMichael. Con su primera colección de Beauty Creations. Que amo. Amo. No sé dónde dejé la tapa. Pero amo este kit. Yo casi no me delineo los labios. Entonces no suelo usar mucho este en los labios. Lo uso más como para los ojos. Pero este, amigos. Yo no soy tanto de labiales rojos. Yo soy más de rosas. Pero me ha encantado. Y aunque no parece que lo he usado mucho. Lo he usado. Y amo el efecto de este kit. Les recuerdo. Este es el tono debutante. Y se ve genial. Y no es por promoción a Chiclam. Se los juro. Pero aguanta bastante. Si sientes los labios resequillos. Pero si te aguanta. Si te aguanta. Como un labial mate. Se va desgastando con el uso. De tomar algo. De comer algo. Pero si te aguanta bastante. Es como que vas a andar dejando brillitos. Así. Tan fácil. Y en esta ocasión hice un maquillaje más neutral. Que es un maquillaje más sexy. Porque los últimos dos que les hice. Son como más rosita. Más cute. Más mi estilo. Y este pues. El maquillaje de Hoos. Es algo que ya he usado. De hecho este lo utilicé. Este maquillaje. Para un cover. De la canción de Girls. De Spa. De hecho les grabé un mini tutorial. Y no se los he subido. Espero que para cuando vean este video. Ya se ha habérselo subido. Y si no. Seguramente lo van a ver prontito. Porque en ese video lo tengo grabado. Desde el año antepasado. Entonces. Este look me había gustado. Ya que es un look neutro. Estoy usando cafés arriba. Y el pop de color. Es aquí abajito. Y como los maquillajes anteriores. Que les hice. Son colores rosas. En esta ocasión quise irme por el rojo. Que también es un color característico. De San Valentín. También extendimos un poco. Los lagrimales. Con el delineado. No soy muy buena haciendo eso. Sigo practicando. Y que mejor manera de complementarlo. Que los labios rojos. Así los labios como tal. Quedan bien. Pero yo cuando pensé en este maquillaje. Pensé en ponerle brillitos. Como se ve aquí. Porque quería darle un toque brillante. Ya que el maquillaje en sí. Es. Sí es vibrante. Pero es bastante neutro. Entonces quería darle como el mayor toque de brillo en los labios. Para que se viera diferente. También para las pestañas. Usé estas dos de acá. Estas las usé porque son como tipo Foxy Eye. De menos a más. Pero esas ayudan más cuando tienes pestañas. Porque las pones a lo mejor como desde más en medio. Y se mezclan con tus pestañas. Pero yo no tengo recuerda en pestañas. Más que nada en esta zona. Entonces no da tanto la ilusión. Así que estas las apliquemos del centro. Y ya en la parte de atrás. Bueno en la parte de afuera. Le puse una de las individuales. Para que se viera más continuo. Porque son más o menos de largo. Así que creo que sí dan el gatazo. En la parte de abajo me puse dos capas de rímel. Que de hecho aquí se me pegó la pestaña por el pegamento de pestañas. E igual como estábamos con esta temática. De colores como más sutilitos. No tan. Usé el rubor de los cintos cintocitos. En color como cafecito. Ya que sentí que este maquillaje no necesitaba de rubores muy rosados. Por eso tampoco me puse ningún rubor líquido. A la hora de haberme hecho el maquillaje de rostro anteriormente. Y para que el delineado y el maquillaje me quedara como más derechito. Usé lo que fue Durex. Una recomendación que tengo con el Durex. Es que si te lo pones directito después de cortarlo. Te puede lastimar. Entonces puedes ponerlo así rapidito encima de la ropa. Para que se quite un poquito el exceso del pegamento. Y a la hora de ponértelo no te duela tanto. Bueno de quitártelo. Ese es un tip que te doy. Porque Sophie son tu amiga soy. Me alegra mucho como quedó este maquillaje. Si era más o menos la idea que tenía en mi cabeza. Y es que me pasa mucho que en mi cabeza tengo una idea. Y a la hora de ejecutarla pues no sale como quería. Un ejemplo fue el video anterior de San Valentín. El look de Hello Guy rosado, amarillo. Porque no se vio, ya que lo estuve editando. No se veía muy parecido a la imagen. Y es que realmente lo hice, el maquillaje lo hice de memoria. No estuve viendo la referencia. Si hubiera visto las referencias, sí me hubiera salido más decente. Y bueno, la peluca sentí que era la más adecuada. Pero está un poquito despeinada. Una disculpa. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Feliz día del amor propio, de pareja si tienes y de la amistad. Yo con esto me despido. Espero les haya gustado este video. Si fue así, ya saben, denle manita arriba. Si es la primera vez que tuve uno de mis videos, sí me siguen que te suscribes. Para que seas un nuevo pejito o pejita. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cuando subo video. De igual manera, por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que estén al pendiente de mi contenido. Dejen en los comentarios qué opinan de este look. ¿Les gustó o no les gustó? A mí me encantó, debo admitir que este tipo de maquillajes me gusta. Porque es sencillo, pero al darle el toque a color es diferente. O sea, puedes hacer el mismo maquillaje y solo agregarle otra sombra de color. Y no hay pierde, no hay pierde. Yo me despido. Les mando un besote de glitter a todos ustedes. Espero que tengan un super duper hiper mega ultra lindo día, tarde, noche o madrugada. Depende de dónde o a qué hora estés viendo este video. Y nos vemos en una próxima. Bye.